Hola a todos, en condiciones normales a estas alturas, este vídeo de lo que debería estar hablando es de que Boeing ha conseguido llevar a cabo con éxito su vuelo de prueba con la cápsula Starliner, pero la realidad es que no han conseguido hacer volar esa cápsula más allá del primer vuelo que tuvo lugar en 2019 y que ha llegado ahora la noticia de que seguramente haya que esperar hasta 2022 para poder verla en funcionamiento de nuevo, porque lo que parecía un pequeño incidente es en realidad algo bastante más serio que va a hacer que la cápsula tenga que estar en tierra durante más tiempo del que se esperaba, al margen de que también hay que tener en cuenta que no se puede realizar el lanzamiento en cualquier momento porque hace falta que la Estación Espacial Internacional esté en condiciones para poder recibir una cápsula de prueba. Esto es un problema, pero por otro lado es una oportunidad también para hablar del programa de tripulación comercial de la NASA y de por qué es importante que haya varias empresas y también de por qué Blue Origin está protestando mucho respecto al programa Artemisa y al hecho de que la NASA se haya quedado solo con SpaceX, que por otra parte es la misma compañía que ahora mismo tiene la capacidad de enviar tripulaciones desde Estados Unidos. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de los problemas de Boeing y también de por qué surge esa necesidad y por qué es importante tener varias empresas que formen parte de estas actividades de la NASA. Para contar los problemas de Boeing nos hace falta recapitular un poco qué es lo que ha sucedido en los últimos tiempos, porque en realidad ya llevaron a cabo un vuelo de prueba en 2019 que no terminó bien en cuanto a que la cápsula no consiguió llegar a la Estación Espacial Internacional por un problema en el software, pero bueno se planteó que quizás en aquel momento se decía la NASA lo daría por válido y permitiría a Boeing llevar a cabo vuelos tripulados, lo que sucedió fue que no, dijeron que tenían que hacer un vuelo de prueba completo, que fuese exitoso en todas sus etapas, que llegase a la Estación Espacial Internacional, se acoplarse, se desacoplarse, regresarse a la Tierra, etc. Pero en todo lo que se hizo en aquel vuelo de 2019 el resto de componentes de la cápsula funcionaron bien y ahora en 2021 nos encontramos con que después de haber pasado por una pandemia y bueno pues todas las separaciones necesarias por parte de Boeing, etc. Llegaba el momento de llevar a cabo este nuevo vuelo de prueba ahora sí ya con la esperanza de conseguir el certificado que les permita enviar seres humanos al espacio. Y ha sido una odisea porque a principios de agosto se iba a producir ese lanzamiento, la llegada del módulo Nauka a la Estación Espacial Internacional provocó un retraso porque se produjo una incidencia con el módulo, encendió sus motores en un momento en el que no debería haber sido así, ya acoplado a la estación y eso provocó que la estación quedase fuera de posición, en fin, hubo que retomar el control de la estación y evidentemente no se podía llevar a cabo un lanzamiento como el de Boeing en unas circunstancias como esas. Primero había que asegurarse de que la Estación Espacial Internacional funcionaba correctamente y sobre todo que la tripulación en la estación no estuviese en peligro en ningún momento que, hay que decir, no lo estuvo claro. ¿Qué pasa? Que cuando llega el momento del lanzamiento resulta que desde Boeing detectan que 13 válvulas de la cápsula, hay docenas de ellas, están atascadas. Y lo que han dicho es que de alguna manera la humedad del aire se infiltró en esas válvulas junto a un elemento químico corrosivo que lo que provocó fue que básicamente quedasen selladas, que no pudiesen abrirse. Estas válvulas, lo curioso de todo esto, es que cinco semanas antes funcionaban perfectamente y en 2019, en aquel vuelo que no consiguió llegar a la Estación Espacial Internacional pero en todo lo demás funcionó bien, tampoco dieron ningún tipo de problema. Entonces, están intentando entender qué es lo que ha sucedido exactamente, se mantenía la esperanza de que el lanzamiento se pudiese producir en sólo unos días, pero la realidad es que habrán dicho que seguramente quizás nos tengamos que ir a 2022, entre otras cosas porque hay que tener en cuenta que la Estación Espacial Internacional sigue su ritmo normal de actividad y van a viajar diferentes tripulaciones, etcétera. Entonces, claro, no es tan sencillo como decir ya está lista la cápsula, vamos a mandarla. No sólo eso, contaban ellos. Ya se han recuperado nueve de esas 13 válvulas, es decir, ya funcionan correctamente, pero las cuatro que quedan necesitan un trabajo bastante más intensivo, bastante más invasivo y por tanto no se puede llevar a cabo las circunstancias actuales. De hecho, ya se ha contado que van a desmontar la cápsula porque sigue todavía en el cohete y la van a llevar al Centro Espacial Kennedy para que allí el personal de Boeing pueda trabajar en ella y ponerla a punto. Y esto en realidad es algo que es un contratiempo serio para Boeing, pero que también es algo que, bueno, en SpaceX está permitiendo también que puedan poner de relieve su buen hacer en cuanto a que en realidad el programa de tripulación comercial de la NASA está formado por dos empresas, por SpaceX y por Boeing, y en principio las dos deberían ir alternando sus lanzamientos para enviar seres humanos a la Estación Espacial Internacional y también a la órbita baja de la Tierra en otros proyectos en los que pudiese ser necesario por parte de NASA. Por ejemplo, son clientes ambos de NASA y para Boeing esto es un contratiempo importante, como ya os podéis imaginar. Lo que le añade un grado de preocupación a lo que le está pasando a Boeing es que han dicho que en realidad estas válvulas puede que no se puedan arreglar, sino que es que haya que reemplazarlas o incluso rediseñarlas. Evidentemente, si tienen que rediseñar las válvulas de la cápsula, estamos hablando de que sería un retraso considerable porque llevar a cabo pruebas, etcétera. Y eso es lo que hace que digan que quizás hasta 2022 no veamos el próximo intento de vuelo de prueba por parte de Boeing. Esto lo que hace es que el programa de tripulación comercial de NASA, el Crew Commercial Program, no esté funcionando como se esperaba, que era básicamente que NASA contrata los servicios de SpaceX y Boeing para que de forma alternativa estén enviando seres humanos a la Estación Espacial Internacional y que sean parte de este programa. ¿Qué pasa aquí? Que ahora mismo SpaceX es la única que está en capacidad de enviar seres humanos y evidentemente a ellos, desde el punto de vista económico y demás, les está viniendo muy bien, pero deja en mal lugar a Boeing por un lado y por otro lado deja un poco cojo el programa en cuanto a que la idea era ver dos empresas alternando sus lanzamientos. Hay que decir que quizás la parte positiva puede ser que Rusia decía que enviarán astronautas desde Estados Unidos siempre y cuando, por ejemplo, la cápsula Crew Dragon de SpaceX, y es razonable suponer que Starliner será lo mismo, hayan conseguido realizar tres vuelos tripulados que lleguen a la Estación Espacial Internacional satisfactoriamente y regresen a Tierra satisfactoriamente. En el caso de SpaceX están a punto de conseguirlo con la misión Crew-2, porque ya la han enviado, solo falta que regresen dentro de unos meses, y Boeing, pues veremos cuándo lo consigue, porque de momento lo cierto es que ahora mismo no está claro cuándo llevarán a cabo sus vuelos. El siguiente vuelo de prueba debería llevarse a cabo en 2022 y hay que esperar después a que se lleve a cabo el vuelo de una tripulación, que evidentemente será meses después de ese vuelo de prueba, es decir, ahora mismo no está muy claro cuándo sucederá, pero en principio, tarde o temprano, la NASA tendrá dos empresas a su disposición en el programa de tripulación comercial. Pero esto nos deja con otra pregunta, y es qué pasa con Blue Origin y por qué están protestando tanto respecto a la llegada a la Luna, a los sistemas de aterrizaje en la Luna, en el que también debería haber más una empresa, pero en el que la NASA dijo hace unos meses que contaba solo con SpaceX, qué es lo que está sucediendo ahí y por qué es algo importante. Este es un concepto artístico de una nave Starship de SpaceX aterrizando en la Luna cerca de una base lunar, de momento no tenemos ninguna base lunar, pero es verdad que, ya lo hemos comentado alguna vez, se espera poder tener una o construir una en la década de 2030, pero en realidad vamos a volver al presente, porque tiene que ver con la Luna y es algo de lo que quizás hayáis oído hablar en las últimas semanas, y es que Jeff Bezos, sobre todo a partir del vuelo suborbital que llevó a cabo con otras tres personas, ese vuelo al borde del espacio, ha estado haciendo mucho ruido porque lo que quieren es básicamente que la NASA les dé un contrato para aterrizar en la Luna con su propia nave. No es que se hayan vuelto locos, no es que de repente Jeff Bezos se haya venido arriba y haya dicho ahora quiero hacer esto también, sino que en realidad tiene que ver con el HLS, con el Human Landing System, el programa de aterrizaje humano, que en realidad es el nombre con el que NASA define una parte del programa Artemisa, en el que el objetivo es que, o era por lo menos, que dos empresas diseñasen y plantasen sus propios sistemas de aterrizaje y serían ellos los encargados de llevar seres humanos a la superficie de la Luna cuando se regrese a la Luna en 2024 o a partir de 2024 con la misión Artemisa 3 que está prevista para octubre de ese año. Y la noticia en este sentido venía de hace unos meses cuando NASA anunciaba que se quedaba solo con SpaceX a la que le otorgaba un contrato de más de 2.000 millones de dólares en exclusiva para el aterrizaje en la Luna. Aquí, y por esto quería apoyarme en el programa de tripulación comercial de NASA de la Estación Espacial Internacional, Jeff Bezos, establece diferentes críticas que es verdad que vale la pena considerarlas porque son interesantes y son importantes. Y en algunas se puede estar de acuerdo, en otras no, pero es verdad que vale la pena entender de dónde viene Jeff Bezos. Jeff Bezos lo que dice es que en el pasado, incluyendo este programa de tripulación comercial, la NASA siempre ha elegido al menos a dos empresas, entre otras cosas porque eso garantiza la competencia, garantiza que va a haber competición entre las dos empresas y que cosas como retrasar un proyecto de forma, entre comillas, indefinida, no va a ser posible porque si una empresa no puede ofrecer a la NASA el aterrizar en la Luna, digamos, en octubre de 2024, la otra empresa a lo mejor hace todo lo que pueda para que sí sea así, entendiendo siempre que será de forma segura, no que va a ser lo loco porque esto no sucede, no funciona así. Y sin embargo, si solo tienes una empresa, te toca aguantarte y si la empresa te dice, no, es que mira, hasta, yo que sé, febrero de 2027 no vamos a poder atrizar en la Luna, a la NASA lo único que le queda es jorobarse y decir, vale, pues entonces en febrero de 2027, mientras que si tienes dos empresas, esa competición seguramente va a hacer que se lo piensen mejor y que intenten hacer todo lo posible y que si finalmente se tiene que retrasar, sea porque realmente es que no había otra elección. Y Jeff Bezos se ancla un poco en ese punto, también en el hecho de que dice en el caso del programa de tripulación comercial hubo un proceso de elección muy largo hasta que ya allá por 2014, si no recuerdo mal, se elige a SpaceX y Boeing como empresas que se encargarán de enviar seres humanos a la Estación Espacial Internacional y ahora, sin embargo, el proceso de selección ha sido más bien rápido y sólo se ha elegido una empresa y no dos, como se había dicho originalmente. La NASA lo que dice es, por un lado tenemos problemas de financiación y por otro lado la propuesta de SpaceX es mucho más barata que la de Blue Origin y Dynetics, que son las otras dos compañías que estaban compitiendo por conseguir un contrato de aterrizaje en la Luna para enviar seres humanos al satélite. Y lo que dice Jeff Bezos es, no es justo porque si esto se mantiene así, SpaceX va a tener años de ventaja sobre el resto de compañías que puedan incorporarse más adelante en el programa. Por otro lado, la NASA se ve obligada a tener que lidiar únicamente con SpaceX y con los contratiempos que pueda sufrir la empresa de Elon Musk por los motivos que sean. Y además también decía, aquí es donde ya es más discutible, entiende que se ha sido... no sé muy bien cómo decirlo sin que suene mal, porque claro, se puede pensar que se ha sido irresponsable. No va tanto en ese sentido, pero sí lo que decía Jeff Bezos es que se ha dado una imagen demasiado positiva de los riesgos que supone realmente una misión con Starship, desde su punto de vista. En cuanto a que Elon Musk lo que dice es que Starship será una nave segura, todo lo que se puede esperar de lo que se va a decir en estos casos, evidentemente, que los astronautas van a estar seguros en todo momento, etcétera, etcétera. Y lo que Jeff Bezos dice es que cree que se está minimizando la importancia de los riesgos que existen en este tipo de misiones y en este caso concreto con el diseño de una nave como Starship. Y lo que dicen ellos es que por eso es necesario tener en cuenta también lo que planteaba Blue Origin o lo que ofrecía Blue Origin y Dynetics. Y claro, aquí hay que tener en cuenta que también entra en juego el dinero. Estamos hablando de un contrato de miles de millones de dólares. Para cualquiera de las empresas implicadas es algo muy jugoso por un lado y por otro que da mucha estabilidad, porque hay que recordar que la intención es que en el programa Artemisa se envíen dos tripulaciones cada año a la Luna a partir del lanzamiento de Artemisa 3 en octubre de 2024. Evidentemente, si no estás en ese programa, no puedes pensar en esa fuente de financiación para tu propia empresa. Y Jeff Bezos ha llegado al punto de ofrecerle a la NASA un descuento de 2.000 millones de dólares de forma permanente de aquí a 2024, es decir, hasta que comienzasen los vuelos tripulados para poder reincorporarse al programa de aterrizaje en la Luna. Claro, esto puede parecer una súplica desesperada, pero es verdad que hay un punto de interés que es que Jeff Bezos dice, siempre ha habido competición, siempre ha habido competencia en los programas comerciales de la NASA y eso es algo que es positivo y en lo que seguramente yo creo que mucha gente puede que esté de acuerdo con Jeff Bezos. Claro, por otro lado, la parte fea de todo esto es que Jeff Bezos está constantemente atacando a SpaceX, está poniendo en duda la fiabilidad de Starship, está poniendo en duda la fiabilidad de la propia empresa, no nos vamos a engañar, cuando en realidad SpaceX a día de hoy ha llegado bastante más lejos que Blue Origin y es algo que está resultando como mínimo extraño de ver, está resultando hasta cierto punto tragicómico en cuanto a que es verdad que Jeff Bezos tiene razón desde el punto de vista de que ha habido más de una empresa siempre en las iniciativas comerciales de NASA, pero por otro lado, si tu estrategia es intentar que te acepten en ese programa atacando a tus rivales de una forma que no parece muy elegante, al final hay que cuestionarse hasta qué punto es desesperación y hasta qué punto es algo lógico y la razón está de su parte. Es algo que en realidad tiene más de culebrón casi casi diría que de preocupación científica, pero que lo que hace, a mi modo de ver por lo menos, es enseñarnos cómo esta industria aeroespacial que poco a poco está creciendo, está llegando ya un punto de inflexión, porque estamos hablando ya de enviar seres humanos no a la Estación Espacial Internacional cada seis meses, sino a la órbita baja de la Tierra, a la Luna, a Marte en la década de 2030, estamos hablando de cosas que van mucho más allá de lo que se estaba haciendo últimamente, ya no es simplemente lanzar unos satélites a la órbita de la Tierra, es enviar seres humanos y es hablar de iniciativas que se van a llevar a cabo a lo largo de muchos años, porque la idea es enviar tripulaciones a la Luna, hay que recordarlo, con el programa Marte Misa, y esta vez quedarse en la Luna, esta vez establecer una presencia permanente en la Luna, evidentemente con una presencia permanente habrá que mandar tripulaciones constantemente a la Luna, y también traerlas de vuelta, evidentemente. Así que, por extraño que pueda parecer, sí, también hay dramas en el mundo de la industria aeroespacial, el de Boeing en particular es extraño en cuanto a que a estas alturas, claro, podría pensarse, bueno, es que esto ya tenía que estar listo, a SpaceX le está yendo muy bien, y en realidad es un recordatorio magnífico de que enviar cohetes al espacio y enviar seres humanos al espacio no es nada sencillo, es muy complicado lo que se está intentando por parte de SpaceX, por ejemplo con Starship, que por cierto todavía no ha llevado a cabo su vuelo de prueba orbital, no están todavía en ese punto, pero en principio debería suceder próximamente. También dice mucho de esas dificultades de Boeing que esto es más complicado de lo que parece, porque en los últimos años se puede haber caído en la sensación de que esto es algo que ya es coser y cantar, porque los lanzamientos de SpaceX han ido realmente bien, sobre todo los tripulados que no han tenido ningún tipo de sobresalto, ha habido alguna incidencia, pero nada preocupante, y es un recordatorio esto de que en realidad estamos hablando de algo que es muy complejo, y desde ese punto de vista es verdad también que seguramente la queja de Jeff Bezos se puede entender mejor. ¿Qué va a pasar en este aspecto también en particular respecto a la llegada a la luna, al regreso a la luna con Blue Origin, con SpaceX y demás? A día de hoy solo SpaceX tiene contrato con NASA, además de varios años de duración, para enviar tripulaciones a la luna, a la superficie de la luna, pero la decisión está en manos de Estados Unidos, porque la NASA forma parte del gobierno de Estados Unidos, y habrá que ver qué es lo que sucede en los próximos meses. Puede que se vuelva a abrir el proceso y que se incluya a Blue Origin o Dynetics, en principio lo lógico suponer que será Blue Origin porque es la que más ruido está haciendo, pero lo que quiero decir con esto es que, ojo, porque puede que SpaceX no se quede en exclusiva la parte de aterrizaje en la luna con todo lo que ello conlleva, y esto es algo que bueno, pues al final, como digo, viene a ilustrarnos que el turismo espacial es una actividad muy importante en la industria aeroespacial, pero hay vida más allá del turismo espacial, y que en los próximos años vamos a ver mucho movimiento en ese sentido, y quizás también muchos culebrones más como este, espero que no, porque creo que no da buena imagen, pero al final lo importante es que, y esto sí que no se puede negar, todos los implicados, NASA, SpaceX, Boeing, Dynetics, etcétera, están persiguiendo el mismo objetivo, que es hacer que el ser humano llegue cada vez más lejos, y que nos convirtamos poco a poco en una sociedad interplanetaria. Así que ahora ya sabéis qué es lo que está pasando con Boeing, no son buenas noticias, en cuanto a que vamos a tener que esperar una buena temporada para verlos en funcionamiento, y a ver si consiguen llevar a cabo ese vuelo de prueba, qué pasa también con la llegada a la superficie de la luna en ese programa Artemisa a partir de 2024, y hay que decir que ya lo habréis visto, en el podcast también he hablado de misiones, porque hemos estado hablando de Dragonfly, que va a visitar Titán, el satélite más grande de Saturno, ya en la década de 2030, pero de la que ya se han anunciado los objetivos científicos, y la verdad es que es francamente interesante. Al margen de eso, como ya sabéis, he metido los acordatorios diferentes de las novelas, de las emisiones en Twitch, etcétera, en el vídeo, así que llegados a este punto, lo único que me queda decir es que ya hemos recuperado el ritmo normal de los vídeos, digamos el ritmo clásico de siempre de temas más de actualidad, y de variar entre actualidad y divulgación, que gracias a los que me habéis deseado unas buenas vacaciones, me han venido muy bien, la verdad es que al final, pues bueno, siempre hace falta recargar las pilas, y lo que decía en esos vídeos, y lo que vengo diciendo libriamente, y es que si estéis de vacaciones, espero que estéis disfrutando, si no, pues si ya habéis vuelto como yo de las vacaciones, mucho ánimo, y si os queda poco para iros de vacaciones, espero que las disfrutéis también. Al margen de eso, como siempre, ya sabéis que aparte de en el podcast me podéis encontrar en Twitch, me podéis encontrar en redes sociales, me podéis encontrar aquí en YouTube, que si lo deseáis podéis apoyar todo lo que hago a través de Twitch, o a través del podcast, por ejemplo, donde tenéis también la serie para mecenas de un viaje por la Vía Láctea, que está en curso ahora mismo, y la de las joyas del Sistema Solar, que ya está concluida, y la verdad es que no me queda mucho más que decir, salvo que daros las gracias por el apoyo, daros las gracias por estar ahí semana a semana, por participar en los vídeos, ha habido muchas discusiones y charlas en los vídeos de estas semanas, ha sido muy interesante de ver, y emplazaros al vídeo de la semana que viene, así que, como siempre digo, muchas gracias por estar ahí semana a semana, por ser parte de la comunidad, por estar constantemente aquí, espero que el vídeo os haya gustado, y eso es todo lo que os quiero contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!